Hermoso. No sé si fue eso. Me parece que la relación en la otra se pudrió y se pudrió. Pero hay una rencilla. Si no cambió, si que cambió una por otra, no. No, pero hay una rencilla. Y se quedó con Susana. Nicol no la fue a ver apuntar. La negó Susana todo el tiempo. Bueno, pero también niega todo, Fosmoyano. Lo que le preguntaste lo niega. A la pobre Eva la negó 800 años. Sí, y ella anda con Cubero por ahí sacándose fotos. Sí, genial. Ahora entró con la foto. En una producción de... La cartera del mes no te la negó, porque a mí me negaba todo, Fosmoyano. No, no sé si es una cartera de esa marca. Me parece que es un poco más económica, mucho más económica. ¿Qué? A ver, ¿qué es? Igualmente me dicen que... Es de esa marca, pero no es la que habíamos dicho acá. Ah, por eso. Claro, era un poco más pequeña. Igual me siguen diciendo que no le regaló ninguna cartera. No, te juro que no. Por un lado me dicen que no le regaló ninguna cartera. ¿La habrá comprado a Mercado Libre? Total, Eva, ni sabe si es legítima o no. Pero otros dicen que la... No, se nota la legítima o no. Esta sabe todo. A mí me metes el perro, ni me doy cuenta si es la original o la trucha. Si es la de la calle, ni me doy cuenta. Pero la caja es la que viene. Es muy de vieja, como yo, saber si soy chino. ¿Cómo dijiste, Lente, no escuché? Claro, 20 años, pero no es una boluda. No, la caja viene en el barrio chino, te lo venden con la caja, con todo. ¿Ah, sí? No. Sería, ¿sabés cómo te metió una del barrio chino? No sé. ¿En qué barrio chino? En Nueva York. No, la caja. Ah, y su no mundo. Y hay alguien que no viajó, es Mariano Frey. Estuve hace poco por primera vez en el barrio chino de Nueva York. Ya te ibas corriendo a Mendoza. Pero yo si estaba acá, me iba, pues me quedé cerca. Estoy perdida. Me la sacaron a Analia Franchín. ¿Con quién hablo de estas cosas? Bueno. Me estoy haciendo mal esto. Dame tiempo que me entrene un poco. ¿Qué sé yo? Cuando vas caminando ahí por el barrio chino de Nueva York, también te las venden en la calle. No, pero hay negocios adentro con la caja, la bolsa. Los cinturones, ¿ví cinturones grosos en el piso? ¿Te los compraste todos? No, no me voy a comprar nada. Me falta el glamour. No soy chica marca porque no conozco tanto de marcas. No está mal igual comprar, tener uno o dos. No pasa nada. No, si está mal. No, porque aparte es un delito. No, es necesario. Es la necesidad de estar todo el tiempo queriendo mostrar algo que no es. ¿Qué tiene de mano? No le veo nada de mano. Claro, digo, ¿para qué querés tener algo trucho? Para mí, ¿eh? Sí, o sea, es la necesidad de querer pertenecer. Y no, o sea, es preferible que sea una cartera negra. Pero a veces porque es más barato. Punto. La piratería de los discos. No, porque aparte es un delito, chicos, la piratería de las carteras. No está bien. Pero se venden en la calle al ojo de todo el mundo. Sí, pero cuando vienen las canas, ¿sabes cómo salen? Yo, la policía pasa por al lado y los saluda. Están hablando de un delito. Es un delito. Están defendiendo un delito. No, no es que estamos defendiendo un juez. Si vos no te podés comprar un Rolex, no andás con un Rolex imitación de plástico. Pero ¿cuál es el problema? Te compras uno de otra marca que te guste. Si muchas marcas truchos lo que dicen... Mirá en el mechara cómo aprendió con el marido con plástico. Perdón, si muchas marcas, muchas segundas marcas o marca trucha o lo que fuere, lo que dicen es que la propia marca hace ese negocio paralelo. No, si ellos son los que las denuncian. ¿Nunca compraste nada trucho? Nunca, te lo prometo. No le creemos. ¿No tenés nada trucho? Ay, no le veo nada de malo. Yo tampoco, yo estoy conmigo. No, yo de malo no. Yo elijo de chiquitita ya, ¿eh? Ni siquiera una remera que diga algo acá que no es... Claro, no voy a decir Dion y la compré. Ay, chicas, no. Se aburrido. No, pero igual yo compré con H. Tener varias carteras originales. Tener una face... Como dice ella, aspiracional. O sea, si no te da para eso, que a mí no me da para tener... Hay montos, pero la mayoría de la gente no le da para eso, porque salen una fortuna. No, tú otra cosa que te quieras. No, ¿qué quieres tener? Porque no trucho, te lo cobran caro y es de plástico. Bueno, pero la llevo un rato colgadita y va feliz. Bueno, yo no lo veo. Sí, obvio. La ilusión. La que se ve en el camarín es trucha. Feliz y barato. Y bueno, entonces, ¿qué habla? No, yo no hablo por mí, yo hablo en general, no lo veo mal. Es una cartera carísima, la misma que trajo la chica esta, la casada con el arquero, me olvido, Eliana Garzio. La casada con el arquero, che. No, pero no es autorreferencial. Después está de Eliana Garzio, entonces es la amiga. Bueno, me olvido el nombre, bueno, porque es que últimamente solamente registro a Wanda. Estoy muy acaparada. Bueno, miren cómo...